Las cuatro de la tarde, siete minutos. Te comentaba que íbamos a estar charlando aquí en vivo y en directo con invitados en el estudio. Presento a Andrés Añelo, que es el gerente comercial de Val Envases. Y ya saludo, gracias por estar acá, Andrés. ¿Cómo va? Gracias por venir, ¿eh? Bien, Alberto, buenas tardes. Hola, Tomás. Muy contento de... Es futbolero también, ¿no? Sí, sí. ¿De qué club? Vamos a romper el hielo. Vamos a romper el hielo. De Independiente. De Independiente. Acá, bueno, acá está el programa más importante de Independiente en esta radio. Fútbol al rojo vivo. Fútbol al rojo vivo. Una gran pasión. Una gran pasión. Bueno. Sí, siempre hay transmisiones de los partidos del rojo acá. Bueno, muy bien. Andrés, vamos a hablar un poquitito de envases de aluminio, que hoy por hoy, bueno, se consumen y mucho en la Argentina y también en Latinoamérica y en el mundo. Y por eso hay que ponerle foco en el tema del reciclaje, ¿no? Porque el envase de aluminio no es como el envase de vidrio, que uno, bueno, lo devuelve en el supermercado y se lleva, por ejemplo, la cerveza. El otro día estuvimos juntos en un evento que hizo Quilmes. Vamos a hablar después de las 4 y media de la tarde con la gente de Quilmes sobre eso, sobre la presentación de su proyecto 100 Más. Y también con el tema de los envases de aluminio. Bueno, contame un poquitito cómo es la historia primero de la compañía. Bueno, Ball Corporation es una empresa que tiene base en Estados Unidos, en la ciudad de Denver. La empresa de Denver fue fundada en 1880, tiene 4 unidades de negocio, una de envases para bebidas, envases de aluminio para bebidas, en la que trabajo yo. Otra que produce envases para alimentos, de hoja lata. Otra que produce envases de aerosol, para cosmética y hogar. Y una unidad que trabaja en la industria aeroespacial, como proveedora de la NASA. Mirá vos. La unidad de... ¿Qué unidades de negocio raras, no? Distintas. Distintas, ¿no? Claro, pero en base a la experiencia que fue teniendo la empresa, primero la industria del vidrio, desarrollando distintos envases de vidrio, ha adquirido experiencia en la fabricación de lentes. Y esos son algunos de los elementos que hoy provee a la NASA para los satélites. Mirá vos. Impresionante. Y es muy interesante porque toda esa tecnología, esa innovación que se utiliza en la industria aeroespacial, sirve también para la fabricación de envases. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reducción de peso de los envases. Cosa que es muy importante para la sustentabilidad. Para tener un envase que tenga una estructura adecuada, utilizando la menor cantidad de material necesario. El aluminio es muy liviano cuando se hace un envase de aluminio. Es muy liviano y además tiene propiedades que tienen que ver con el frío. Uno puede enfriar rápidamente una bebida que está dentro de un envase de aluminio porque el aluminio transmite el frío. Pero hablando de las latas de aluminio y de tu trabajo en la compañía, contame un poquitito cómo es el sector. ¿Qué se produce? ¿Qué tipo de latas producen? ¿Para quiénes? ¿Para qué compañías? Bien. A nivel global, la empresa tiene 120 unidades productivas. En todo el mundo nuestra empresa produce y vende más de 100 mil millones de latas. Eso es por año. Por año, disculpame. En la región particularmente, la empresa comercializa aproximadamente 16 mil millones de envases. Y particularmente en Argentina, este año vamos a estar en torno a los 2 mil millones de envases. Los envases que hoy se están comercializando y que la gente encuentra en el supermercado son básicamente 4. Dos de ellos, que nosotros denominamos envase estándar, son el tradicional envase de cerveza de 473 centímetros cúbicos y el tradicional envase de gaseosa de 355 centímetros cúbicos. Eso prácticamente es el 90% de nuestra operación hoy en día, esos dos envases, que son los que producimos en la localidad de Bursaco, provincia de Buenos Aires. Y ahora está emergiendo un nuevo formato de envase muy interesante que al público le está gustando mucho, que es el envase slick, que hoy podemos ver en el energizante y en las gaseosas de medida pequeña. Ese es un envase más angosto, que tiene menos cantidad de centímetros cúbicos, pero que está teniendo muy buena aceptación en el mercado argentino y que creemos que es el futuro en volumen. Según los datos que recibí, se recuperan alrededor de 7.138 millones de toneladas de envases por año y en la Argentina se consumen 9.023 millones de toneladas por año de envases. Es correcto. Nosotros en el año 2017 encargamos a la consultora internacional Euromonitor un estudio sobre el reciclado de latas en Argentina. Ese estudio se hizo en el primer semestre del año 2017 en base a información del año 2016, de las latas que se consumieron en el país y de la cantidad de latas que se recolectaron en distintos lugares de la Argentina para reciclar. La conclusión es que el 79% de las latas que se consumieron se reciclaron. El 79%, vamos a repetirlo, de las latas que se consumieron en Argentina se reciclaron. ¿Por qué vía? Distintas vías. En la capital federal, a través de los puntos verdes... A ver, Andrés, digamos lo siguiente. A través de los puntos verdes, la gente... La mayoría de la gente cuando toma un envase de aluminio, en realidad no sé si piensa mucho en el reciclaje, lo tira directamente a la basura. Correcto. ¿No? Sí, sí, pero después de esa disposición que hace el consumidor en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, hay distintos lugares donde se clasifican los residuos. Entonces, dentro de la capital federal, en los puntos verdes y en los centros verdes de clasificación, se recolectó un 40% del volumen consumido de latas de la capital federal. El 60% restante de latas que se reciclaron se recolectaron en los grandes centros de disposición de residuos, donde los metales son clasificados. Y el nuestro, que es particularmente un metal no ferroso, es separado de los metales ferrosos. El alto valor intrínseco que tiene el aluminio justifica toda esta clasificación y dedicación al metal. ¿Cuánto vale una lata de gaseosa o de cerveza vacía hoy por hoy? ¿Tenés un dato de eso? Es una información que nosotros no podemos decir así, pero... Pero aproximadamente, digo, porque es un valor muy interesante, es muy liviana, pesa muy poco, pero digo, en el volumen tan grande que pueden ser las áreas de reciclaje, bueno, pueden ser volúmenes hasta, me imagino, que exportables. Nosotros no lo hacemos, ¿no? No, nosotros en este momento, lamentablemente, no podemos exportar, porque nuestra capacidad de producción local está totalmente absorbida por el consumo local. Afortunadamente, estamos recibiendo día a día programas y demandas de los clientes más grandes. Efectivamente, el consumidor le está gustando consumir en lata, hay un cambio en el hábito de consumo. Entonces, día a día, los productores de bebidas de Argentina nos pasan programas de entrega mayores y nuestra planta está recibiendo inversiones constantemente y tenemos superada nuestra capacidad de producción por la demanda. Increíble. Sí, afortunadamente. Bueno, y afortunadamente para las compañías, pero, ¿cómo hacemos para que ese reciclaje de latas de aluminio vuelva realmente a tener un porcentaje mucho mayor del que tiene hoy por hoy, ¿no? Porque estamos hablando de un 79% de las latas que se encuentran. Las que no se encuentran, no sabemos. Las que van al CEAMSE o las que van directamente a disposición final de bajo tierra, de esas no... Hay modelos muy interesantes dentro de la región, como el de Brasil. A ver, ¿cómo es? En Brasil el 98% de las latas que se consumen se reciclan. ¿98%? 98% ¿Y por qué? Porque hay una masa crítica mayor que en la Argentina. Sí. Entonces... Oh, y la gente tiene conciencia de esa lata reciclarla o directamente la tira y ahí el Estado se... Hay una industria funcionando después de la disposición de los residuos. Por ejemplo, los sucatadores, como se denominan en Brasil, son los trabajadores, los recolectores urbanos. Sí. ¿Sí? Es normal en una playa de Brasil que consumas una cerveza, la apoyes cuando la terminás al lado de tu sombrilla y venga una de estas personas, un socatador que tiene un trabajo formal, está empleado por una cooperativa, y se lleve esa lata. Esa gente tiene un trabajo digno, está adquiriendo un buen salario por el trabajo que hace y reúne toda la recolección en cooperativas que comercializan el aluminio y la chatarra de aluminio a mejores valores de los que la podrían hacer cualquiera de ellos en forma individual. Ese modelo es apoyado por nuestra empresa en Brasil, junto a otras organizaciones, productores de bebidas, el Estado de Brasil, las cámaras de productores de latas de aluminio, y es un modelo que vamos a seguir en Argentina, que tenemos interés de implementar en Argentina. Pero eso en las playas en el verano, generalmente cuando más... Es una industria de todo el año. De todo el año, bueno, pero y entonces, ¿y cómo? A través de los supermercados, a través de los... Porque la verdad que a la gente hay que darle un incentivo, decir, bueno, yo me voy, me compro la latita en el supermercado, la compro en el kiosco, me la llevo a casa, me la tomo, o me la tomo caminando y después me la llevo realmente y la deposito en un lugar, la dejo en un kiosco, en un... ¿Hay un modelo de ese tipo? Más que con incentivo, los consumidores día a día estamos siendo más conscientes. Yo voy a darte un ejemplo con el caso de mis hijos, de 6 y 7 años. Van a la escuela primaria y vuelven con una formación y una conciencia ecológica. Vienen hablando de que hay que apagar la luz, de que no hay que consumir agua de más, de que hay que reciclar y clasificar los materiales o los residuos en casa. Estos consumidores que van creciendo son cada vez más conscientes y responsables de las decisiones que toman en cuanto a la disposición. Entonces, cuando nosotros tenemos la opción de elegir un producto entre distintos envases, si somos conscientes de que la sustentabilidad es diferente en cada envase, también tenemos la oportunidad de tomar la decisión más responsable y mejor para el medio ambiente. En ese sentido, el envase de aluminio es el envase más sustentable de la cadena de bebidas. Entonces, nosotros consumidores, cuando tenemos la oportunidad... ¿Más sustentable que el vidrio? Es el material más sustentable, el aluminio, por distintos factores. 100% del aluminio se recicla infinitas veces sin perder propiedades. ¿Se vuelve a reciclar en latas o en otros productos? Se vuelve a reciclar en latas. Una lata de aluminio, a los 60 días de ser consumida, puede volver a ser lata de aluminio. Ah, mira vos. Entonces, de alguna manera es retornable, pero con otro proceso. Entonces, te venía diciendo que el aluminio en sí, como metal, es un material absolutamente reciclable. 100% infinitamente reciclable. Para que te des una idea, el 70% del aluminio que algunas veces trajo la naturaleza está en uso, en distintas industrias, pero se está utilizando. Sí. Se puede revolver a utilizar en la industria automotriz, en la de aberturas o en latas. Por supuesto. Cuando nosotros usamos una bobina de metal, nuestro compromiso es utilizar una bobina que tiene más del 70% de material reciclado. Y ahí estamos haciendo un ahorro de energía del 95% con respecto a la energía que utilizaríamos si vamos a buscar el material virgen a la naturaleza. Claro. Después, cuando vuelven otros envases retornables a las industrias de bebidas, tienen que ser lavados, hay que utilizar agua y productos químicos. Sí. El nuestro no necesita ser lavado porque va a ser fundido para volver a producir una bobina de metal. Claro. La lata tiene una boca con un diámetro superior al de otros envases. Eso produce una eficiencia cúbica que permite que el llenado sea más rápido. Y después, aspectos más relacionados al consumidor, como vos decías, se enfría más rápido, lo que produce menos consumo de energía para enfriado. Es fácilmente apilable. Entonces, un camión que lleva latas puede transportar 50% más líquido que un camión que lleva otro tipo de envase. Y sí, porque el envase de vidrio pesa mucho. Y además, este envase, el de aluminio, tiene una eficiencia cúbica superior. Especialmente en la cerveza, ¿no? Que se usa mucho más envase de aluminio que en la gaseosa. Por supuesto. De vidrio, quiero decir, que en la gaseosa. En la gaseosa hay muy poco envase de vidrio, hoy por hoy reciclado. Es decir, retornable. Como el envase de vidrio, ¿no? Entonces, ahí en el transporte hay un ahorro de combustible y una reducción de emisión de dióxido de carbono con respecto al transporte de otros envases. ¿Hay en el mundo envases más grandes? Es decir, envases de litro. Es decir, ¿se va como reemplazando el envase de aluminio? Sí, efectivamente. Hay en el mundo envases de un litro. En la región nosotros fabricamos un envase de 710 centímetros cúbicos. ¿Para? Lo producimos para fabricantes de cerveza y de energizantes en Brasil. Y estamos trabajando en Argentina para también implementarlo. Mirá que bien. Esa no la tenía. Esa no la sabía. Pero bueno, es importante saberlo. Bueno, ¿qué es lo que debe hacer el que nos está escuchando? Doña Rosa, que nos escucha ahora y dice, ah, a ver, tengo el envase de aluminio. ¿Qué hago en el envase? Yo te digo, yo te cuento que todo lo que produzco en mi casa. Yo en mi casa tengo un compost donde tiro todo lo orgánico. Todos los fines de semana cargamos bolsas con cartones, lata, botellas. Y las llevamos a un centro de reciclado una vez por semana. Porque bueno, tenemos una conciencia ecológica en nuestra familia. Y mis hijos, que ya son grandes, que no son chicos como los tuyos, también quieren hacer eso. Pero hay mucha gente que no sabe, no puede, vive en departamento. ¿Qué le decimos a esa gente? Mirá, yo invito a los consumidores a cuando van a un supermercado, una tienda, un almacén, comparar los precios. Ver que, por ejemplo, hoy en día dos latas de cerveza de medio litro salen prácticamente lo mismo que un envase de litro retornable. Y que comprando dos latas de 473 centímetros cúbicos, va a estar eligiendo por un envase más sustentable, va a tener porciones restringidas, va a poder hacer una apertura por medio litro y consumir otro medio litro en otro momento. Lo va a poder enfriar más rápido. Y que ese envase garantiza al 100% las condiciones originales en que fue envasado el producto. Porque la lata se cierra herméticamente y cuida inalteradas las condiciones del producto. Andrés, hablando de productos, es el envase de aluminio, es para productos como la cerveza, que ya lo conocemos, la gaseosa, y hay algunos otros, los energizantes como contaste, en el mundo, ¿hay algunos otros productos que se envasan en el aluminio o no? Porque viste como que está, ah, el vino si no es en botella de vidrio, no, si no es con corcho, no, viste, esa cosa que le pasa a la gente, ¿no? Ah, la tapa rosca que es de aluminio, no, viste. Sí, nuestro envase está... Y en el mundo se usa la tapa rosca. Nuestro envase está fabricado para poder contener cualquier líquido. Cualquier bebida puede ser contenida en un envase de aluminio. No hay ningún tipo de restricción. ¿Vino, por ejemplo? Sí, por supuesto. Todo el resto son hábitos de consumo o gustos, pero hay casos en Sudamérica mismo de vino envasado en lata. Acá en Argentina hay otra categoría, hay otras dos categorías muy interesantes. Una es la de productos listos para tomar, los cócteles listos para tomar. Hay una empresa a la que nosotros les vendemos latas para envasar productos listos para tomar. Otra son las cervecerías artesanales, que hoy están creciendo muy rápidamente y también eligen nuestro envase por las buenas condiciones en las que cuida al producto. Un producto tan sensible como es una cerveza artesanal. Artesanal que tiene menos componentes químicos y ese tipo de cosas. Pero en el mundo hay casos de té, café, milkshake, distintos productos envasados en lata, incluso agua y aguas saborizadas. No, te lo preguntaba porque me hacía una comparación, que la gente tiene esa imaginación de decir, bueno, por ejemplo, el vino no en lata de aluminio, pero sí en tetrabrick que tiene aluminio, ¿no? Por eso, son cuestiones referidas al hábito de consumo y a los gustos del consumidor. Y también al gusto de los productores. Y otra pregunta, saliéndonos un poquitito más del formato. Hoy por hoy nosotros conocemos los envases de aluminio con un formato redondito, con la tapita que tirás y abrís rápidamente. ¿Hay algunos otros formatos en los envases de aluminio que no conozcamos y le podemos contar a los oyentes? Sí, vos hace unos instantes hablabas de la botella de aluminio. La botella de aluminio es... ¿Existe? Sí, existe. ¿Se hace en la Argentina o no? No se produce en la Argentina. Nuestra empresa las produce en Estados Unidos y en Europa. La botella de aluminio tiene las mismas características de sustentabilidad que las latas. Simplemente es cuestión de que en algún momento consigamos en Argentina algún cliente que quiera implementarlo y lo vamos a introducir. Bueno, la verdad que un gustazo haber charlado de estos temas. Bueno, de la posibilidad de que la gente empiece a tener conciencia en reciclar las latas de aluminio, que es un material tan noble y que cuando vos consumís una lata estás consumiendo en realidad no solamente el producto sino que estás consumiendo energía, estás tomando energía que fue realizada desde primero aluar cuando hizo el aluminio o las empresas que hacen el aluminio. Después tomada por la compañía de ustedes que hace la lata. Es decir, es todo energía que uno tiene en la mano. ¿No es así? Y el trabajo y la pasión de muchas personas que tenemos mucho orgullo por lo que hacemos, que nos identificamos con la misión de la compañía que es tener el envase más sustentable de los envases para bebidas y trabajar día a día cuidando nuestros procesos, cuidando la calidad de nuestro producto y poniéndole mucha pasión. Nos queda un minuto para hacer el corte de las cuatro y media, pero contarle en un minuto a la gente cómo es que se transforma un arito de aluminio en una lata. Bueno, muy rápidamente el proceso parte de una bobina de aluminio de la que nosotros cortamos como un plato, después hacemos un embutido como un cenicero, lo más parecido a un cenicero. Ese cenicero se pone en otra prensa que hace un embutido profundo y ya le da la forma a la lata. Que estira el aluminio. Que estira el aluminio y le da la forma a la lata. Es gruesito y lo hace finito. Lo hace más finito. Después hay un proceso de lavado. Luego, posteriormente un proceso de secado, de litografía, de colocación de la impresión, de lo que va a ser definitivamente la estética y la marca de esa lata. Un proceso de barnizado por dentro y un proceso de barnizado por fuera. El proceso de barnizado por dentro aísla el líquido del aluminio. Y finalmente, un proceso en el que se conforma el cuello y la pestaña que después nos va a permitir colocar una tapa y cerrarlo. Ese proceso funciona bajo estrictas normas de calidad alimenticia. Y, digamos, somos proveedores de las principales empresas de bebidas como es Coca-Cola, ABI, Quilmes, CSU, Cepas Argentinas, Energy Group. Empresas que también tienen altos estándares para comprar nuestro producto. Andrés, muchas gracias por venir hasta acá. La verdad que fue un gustazo poder compartir con vos este rato. Gracias, Alberto. Gracias, Tomás. Estoy a disposición de ustedes cuando quieran volver a llamarme. Andrés Añelo es gerente comercial de Val Envases en la Argentina y en el mundo. Es una gran compañía.